Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemática. Seguimos trabajando con la unidad número 7 de gráficas de faja y circulares. La lección número 2, gráficas circulares. La sección número 3, análisis del tablo, conociendo el porcentaje. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Esta es la clase número 5, con el objetivo de confirmar la manera de escribir la medida de ángulo central, conociendo sus datos, materiales, lápiz, cuaderno, regla, colores. Esta información podemos encontrarla en la página 196 de la guía del docente y en la página 158 del libro del estudiante. Esta vez vamos a desarrollar ejercicios del análisis de la tabla, conociendo el porcentaje. Desarrollaremos el ejercicio 2.4, que dice, en la tabla se muestra el porcentaje de la cantidad de frutas disponibles en un supermercado de un total de 200. ¿Cuántas frutas hay disponibles en cada categoría? Ahí tenemos la tabla. Nos dice que hay un 45% de manzanas, un 15% de uvas, un 30% de sandías y un 10% de melón. Y hay en total 200 frutas. Lo que vamos a encontrar es, cuántas manzanas, cuántas uvas y cuántas sandías y cuántos melones hay. Utilizaremos esta fórmula. El dato es igual al total por la división del porcentaje entre 100. Comencemos entonces con las manzanas. Tenemos que el total es 200 por 45, que representa el porcentaje, entre 100. Eso, pues, nos va a dar 90. Significa que hay 90 manzanas. Ahora vamos con las uvas. Tenemos que son 200 en total por el 15% entre 100. Esto me va a dar 30. Entonces, el resultado es que hay 30 uvas. Luego vamos con la sandía. Tenemos que hay 200 frutas en total por el 30% que corresponde a las sandías entre 100. Eso me va a dar 60. Significa que hay 60 sandías. Ahora vamos con el melón. Nos dice que tenemos 200 frutas en total por el 10% que corresponde al melón. Entre la división de 100, eso me da 20. Significa que hay 20 melones. Ahora miremos el ejercicio 2.5 que nos dice, según la gráfica, cuántas personas prefieren cada tipo de música si en total se entrevistaron 40 personas. Aquí tenemos una gráfica circular. Para poder desarrollar esta actividad utilizaremos la regla y elaboraremos una tabla para organizar correctamente y de mejor manera los datos. Vamos a dibujar esa tabla que contiene tipo de música, que es el rock, la clásica y el bolero. Tenemos también el porcentaje que dice que el rock es el 50%, la clásica el 35% y el 15% dijeron bolero. También vamos a tener el número de personas que es lo que nos pide el problema. ¿Qué encontremos? ¿Cuántas personas prefieren el rock? ¿Cuántas personas prefieren la clásica? ¿Y cuántas personas prefieren el bolero? Entonces comenzamos con la fórmula que vamos a utilizar que es el dato igual a total por porcentaje entre 100. Entonces tenemos que el rock es el total que serían 40 personas por el 50% que corresponde al rock entre 100. Eso me da 20 personas, dijeron que les gusta el rock. Ahora vamos con la clásica. Tenemos que 40 que es el total de personas que se entrevistaron y 35% que corresponde a las clásicas entre 100. Eso me va a dar 14. Entonces son 14 personas que les gusta la música clásica. Luego vamos con el bolero. Tenemos que 40 personas fueron en total entrevistadas. El 15% corresponde al bolero entre 100 y eso nos va a dar como resultado 6. Entonces son 6 personas que les gusta el bolero. Espero hayas entendido y comprendido los ejercicios. Hasta pronto. Te queremos estudiando en casa.